Todo. Muy bien. Comenzamos nuestra clase. Seguimos viendo entonces lo que es de composición y composición de números. Como les estaba diciendo en la clase anterior, la última página del texto que estábamos viendo... Hay alguien que está jugando con los lápices. A ver... Ya. Antito, siéntate tranquilita porque si no, no va a entender la clase. Y se te va a olvidar después y no vas a poder captar la lección. La idea es que hoy día vamos a seguir trabajando la descomposición y composición de números. Y para ello, vamos a trabajar en el cuaderno de actividades. ¿Cuál es el cuaderno de actividades? ¿Cuál es el cuaderno de actividades? Ese. Muy bien, Antonia. Excelente. Antito, vas a buscar la página 24. El 2 con el 4. Desactiva la... Valentina, tu libro... Mamá. ¿Cómo si tienes que moverlo? Valentina, busca tu... ¿Qué página es? Página 24, mi amor. El 2 con el 4. Nos vamos a poner al día con algunas tareitas que tenemos ahí que tenemos que trabajar. En el... Texto del estudio... No. Cuaderno, perdón. Cuaderno de actividades en el gris. A ver, vamos a ver si es ese, Marti. Voy, voy a ver. Voy a compartirlo porque yo de repente sé... Matemática... Aquí. Un montón de cosas abiertas ahí. Este. Descompón se llama la clase. ¿Qué vamos a descomponer? Dice, formemos números. Tía, mi mamá no se... Le habla. Tía. Dígame, mamita. Esta la teníamos como tarea, ¿sí? Ah, ya. Súper bien. Sí. Y quedamos en qué página esa, esa, quedamos hasta el... Estábamos en la página veinti... A ver. Veinticuatro. En la veinticuatro teníamos tareas que hacerlas. Sí. Y el veinticinco teníamos... Hoy día nos toca el veinticinco. El veinticinco la hacíamos hoy día. Exacto. Súper bien. Gracias, mamita. Sí. Yo como las voy anotando aquí, se me había pasado. Tiene toda la razón. Lo tengo aquí anotado. Matemática el día lunes, cuaderno del estudiante el veinticuatro. Súper bien. Entonces fueron buenas estudiantes. Hicieron su tarea. Ya. Vamos a trabajar esta que dice relaciona. Estas fichitas todas tienen diez círculos, pero solamente algunos círculos están coloreados. Y aquí es a donde nos vamos a fijar. Por ejemplo, esta tiene uno, dos, tres, cuatro fichas de color verde y dos fichas de color amarillo. Entonces yo voy a buscar a donde dice cuatro y dos. Cuatro y dos. Y este lo tengo que relacionar con el seis. Porque cuatro y dos son seis. Entonces voy a unir. Esto vamos a seguir la línea nomás, ¿no es cierto? Y llegamos allá. Pero la letra B, le voy a pedir a ver a mi Antonia Núñez que me ayude. Antonia Núñez, ¿me ayudas con esta? En la letra B, ¿cuántos círculos de color verde hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Seis verdes. Muy bien. Y ahora vamos a contar los amarillos. ¿Cuántos amarillos hay? Uno, dos, tres. 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 Entonces tenemos seis y tres. Seis y tres. Está arriba. Perdón. Entonces voy a unir con una línea desde este puntito hasta el seis y el tres. Y del seis y el tres, seis y tres. Seis, 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 seis. A ver, escúchala, tía te está diciendo. Escúchame, mira, escúchame. ¿Mantito? ¿Qué número compone el seis y el número tres? Ponte, a ver. Uno, dos, diez, cuatro, cinco. Acá, sigue acá. Uno. No, después del cinco, ¿qué sigue? Dos. No, después del cinco. Seis. Ya. Seis, muy bien. No, no, no. No, dijiste seis. Aquí, después, ¿qué sigue? Uno. No, Antonia, pon atención. No, no, no vamos a avanzar, Antito. Concéntrate. Ocho. Nueve. Ya, ¿qué número compone, entonces? Nueve. Nueve. Muy bien, gracias, Anto. Pero si tú mueves así la cabeza, te va a doler la cabeza, ¿ya? Ya, no hagas eso. Te va a doler la cabecita después. No vamos a poder hacer ejercicio. Ya. Entonces, ahora vamos a ir de la letra B, vamos a irnos al seis y tres, y del seis y tres, nos vamos a ir al número nueve. Valentina, te voy a pedir a ti que me ayudes. ¿Cuántos círculos verdes hay en la letra C? Dos. Dos, muy bien. ¿Y cuántos círculos amarillos hay en la letra C? Cinco. Muy bien. Dos y cinco. ¿A dónde está el dos y el cinco? Aquí en medio, ¿no es cierto? Lo vamos a unir. Y dos y cinco, con el dos y el cinco, ¿qué número componemos? ¿Qué número podemos componer? Contemos, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El siete. El siete. Entonces, el dos y el cinco, con dos y cinco componemos el número siete, y vamos a unirlo arriba, al siete. Perfecto. Muy bien. Ahora nos dejan un desafío. Tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí le vamos a pedir a Martina que nos ayude en la letra A. Tenemos, ¿cuántos cubitos verdes y cuántos amarillos? Verdes hay dos y amarillos tres. ¿Y qué número compone el dos y el tres? Cinco. Perfecto, muy bien. ¿Qué más tenemos en la salita, Samantha? Samantha, Sammy, dime, ¿cuántos cubitos verdes ves aquí, mi amor? Ay, mira, la letra B. Aquí, donde estoy apuntando. Ándale la fuerza a la tía. Ya. Samantha, mira acá. De ahí termina y es. Estaba terminando otra tarea. Ah, ya. ¿Cuántos cubos ves ahí en la letra B? Aquí, mira, mi amor. Ya, muy bien. Uno, muy bien. ¿Y cuántos amarillitos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, muy bien. Excelente. ¿Y uno y cinco? ¿Qué número compone? Tenemos que contarlos todos juntitos. Cinco. Un, dos, tres, uno. Ya. Dile más fuerte a ti. Seis. Seis, perfecto. Muy bien. Antonia, Antonia Núñez, quiero que me ayudes aquí en la letra C. Contemos. ¿Cuántos cubitos verdes hay ahí? Una noche. Tres verdes. ¡Tres verdes! Muy bien. ¿Y cuántos? ¡No estoy! Bye, bye. ¿Cuántos amarillos hay, Antonia? Uno, dos, diez. Tres. Tres y tres. ¿Y qué número compone el tres y el tres? Contémoslos todos juntos. Vamos. Contémoslo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Sí, perfecto. Pero no te me emociones tanto, Antonia Núñez, más despacito, porque aquí mi hijo se asusta cuando tú gritas. Se le va a salir el corazón. Ya amor, muy bien, lo hiciste perfecto. Vamos, Valentina, a ver. Con la letra D, de dedito. ¿Cuántos cubitos verdes hay? Tres. Tres. ¿Y cuántos amarillos? Cinco. Perfecto. Entonces, tres y cinco, ¿qué número componen? Para eso tienes que contarlos todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El ocho. Perfecto. Tres y cinco compone al número ocho. Bien. Martí, Martina. Estoy aquí. Ya, mi amor. ¿Qué número componen, se componen con estas fichas que tenemos? Cuéntame, las verdes y las amarillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nueve. Nueve. ¿Y cuántas verdes habían? Cinco. ¿Y amarillitas? Cinco, seis. Cuatro. Cuatro. Entonces, cinco y cuatro componen el número nueve. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿a quién le vamos a pedir que me ayude ahora? Ah, mi Sammy. Por fin. Samantita, ¿me ayudas con este? ¿Con el último? ¿Cuántas fichitas verdes hay? La f. ¿Cuántas? Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. ¿Esta amarillita? Amarilla. Allá. Mira la pantalla. Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Y cuatro y cuatro? ¿Qué número se compone con el cuatro y el cuatro? ¿Ocho? Ocho. Ocho. Elegimos a cada niña y va a tener un número y lo iba a descomponer en diferentes cantidades. ¿Cierto? Eso ya lo hicimos. Ahora nos preguntan, ¿es correcto? Y aquí yo quiero ver, tenemos un ejercicio para cada una, ¿no es cierto? Porque hasta el momento no está, miento. Ustedes van a poner un tic, si está bien o está incorrecto. Le vamos a pedir... Si está correcto, marcamos el tic. Si está incorrecto, le marcamos una X. Dice que para descomponer el cinco, yo tengo que tener un uno y un tres. ¿Estará bien? No. ¿Qué opinan ustedes? A ver, le voy a dar la oportunidad a Martina en este. Martina, ¿qué dices tú? No, no está bien. Ya, ¿qué números tendría que tener yo para formar el cinco? Un dos y un tres. O puede ser un uno o un cuatro. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener que marcar la X. Pintarla roja por dentro y ponerle la X que está equivocado el libro. Está equivocado, ¿cierto? Le vamos a pedir a Valentina que me ayude con la letra B. Valentinita. Ahora, ¿me escuchas? Sí, ya mi amor. Tengo el siete. Y según este ejercicio dice que si yo tengo cinco y dos, es un siete. ¿Será verdad? Si tengo cinco y dos, ¿me dan siete? A ver, muestra con tus deditos. Practícalo con tus dedos. Cinco y dos, ¿son siete? Cuenta tus deditos, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Está bien. Entonces vamos a pintar con rojo un tic y le vamos a decir, ahí está bien el libro. Ahí sí que está aterrizado, ¿cierto? Muy bien. Vamos a pedirle la ayuda a Antonia Núñez. Uno, dos, tres, cuatro. Antonia Núñez, ¿estará correcta esta tarea que dice que cuatro y seis me da diez? ¿Está bien esa tarea? No, César. Antonia, mira, te habla la tía. Pero si la tía no tiene la culpa, que César se ve que se enoje contigo. Ya, respóndele a la tía, mira. Ya, cuatro y seis. ¿Qué número te da? Contemos. Uno, dos, diez. Cuatro, cuatro. Vaya para allí, vaya para allí. Si te voy a... Espérame, espérame, espérame. Ya, cuenta Antonia. Uno, dos, diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Muy bien. Entonces, Antito, ¿cuatro y seis son diez? Ya, por seis, cuatro son diez. Ya, puja. Está aburrida ya, mi Anto. Sí, está bien. Tiene sueñito. Ya tiene sueñito, puja. Pero esta es la última clase de matemática. Después vamos a hacer una actividad muy entretenida. ¿Ya? Yo te voy a... Yo te voy a... Con... 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 Pero no le cuentes a nadie. Dígame, señorita Marti. Cuénteme. ¿Qué vamos a hacer? Es que para ver si tengo... Lo que se me... Ya, ahí te cuento. Ya, mamita. Porque si no, se nos va a ir los minutitos de la clase. Te cuento antes de que termine esta. ¿Ya, reinita? Ya, ya. Y Samantha. A ver, mi Sammy. Samantha. Ya. Samantita, cuéntame. Ocho y dos me da nueve. ¿Estará correcto esto? Si yo tengo ocho y le agrego dos, ¿serán nueve? Cuenta. Tienes un ocho... Ocho dedos. Y le agregas dos más. ¿Cuánto te suma? Aquí tengo ocho. Ocho. Y ahí le agregas dos más. ¿Cuánto suma? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Cuenta bien. Siempre cuento ahí rápido. Cuenta bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco. A ver. Cuenta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 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 Y ocho más dos son diez. Diez. ¿Y está bien ahí o no? ¿Está bien entonces? Sí. No, no, ¿cierto? Entonces vamos a marcar la X aquí con lápiz rojo. Porque el libro se equivocó. ¿Cierto? Muy bien, Sammy. Bien, gracias. Y hasta ahí llegamos. Oh, que anduvimos rápido. Que son veloces ustedes para trabajar. Vamos a ir acá porque las amigas me preguntaban, ¿Tía qué me estaba diciendo cuando se cortó? Le vamos a mostrar. Ahí les voy a mostrar qué era. ¿Eso era un resumen de lo que vieron ayer? No, mi amor, de lo que hemos visto durante toda esta semana. Recuerden que toda la semana de que hemos hablado, ¿cómo se llaman? ¿De qué es lo que hemos hablado durante toda esta semana? De descomponer y componer los números, ¿cierto? Que yo un número lo puedo dividir. Por ejemplo, para decir el número diez, yo separo seis y cuatro y me dan diez. Si yo pongo ocho y dos, es igual a diez. Y fue lo que hicimos con tía Sarita en el PPT, ¿se acuerdan? Cuando trabajaron en el PowerPoint, lo hicieron con el número diez. Nueve y uno es igual a diez. Cinco y cinco es igual a diez. ¿Cierto? Entonces, eso era lo que les quería mostrar antes, que se me cortara en la clase anterior. Que esta es la materia que pasamos esta semana y que hay que seguirla practicando. Cuando pongan la losa en la mesa o cuando pongan las cucharitas y los tenedores en la mesa, van a ir descomponiendo los números, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo cuatro cucharas, ¿cómo puedo descomponer ese número cuatro? Poniendo uno y tres, dos, dos. Muy bien. Ahí Martina nos dice tres y uno, uno y tres, dos y dos, nos dan cuatro, ¿cierto? A ver, si yo les doy el número tres, ahora le vamos a dar la oportunidad a otra amiga que me conteste. A ver, Valentina, si yo tengo tres, ¿cómo se puede descomponer el número tres? Valentina te pregunta a ti, pero como no, posiblemente no me escuchaste. Vale. Si tengo el número tres, ¿cómo se puede descomponer el número tres? Yo la escuché. Ya, ¿cómo descompongo el número tres? ¿Quién hace ruidito? ¿Se te ocurre, Vale? Si no, hácelo con las fichas, a ver. No. A ver, busca tus fichas y descompone el número tres. Si tienes tres fichas, ¿cómo lo puedes descomponer? Cuatro. No, mira. Cuatro. Mira, amor, piensa que estas son tus tres fichas. ¿Cómo las podemos descomponer? Puedo, por ejemplo, separar así y decir dos y uno, ¿cierto? Eso es descomponer. Dos y uno. Dos y uno, muy bien. Tres y cero. ¿Cierto? Y uno y dos. Eso es descomponer. ¿Ya, mi amor? Cuando te cuesta hacerlo mentalmente, tienes que buscar tus fichitas y ponerlas a practicar. Ya, a ver, Sammy. Vamos a hacer un repaso. Sammy me va a decir, yo le voy a poner aquí cinco fichas. Le voy a mostrar en mi pantalla. En mi pantalla y me va a decir, ¿cómo las voy a ordenar yo para descomponer este número? Cinco fichas puso. Ya. ¿Cómo las separo para descomponerlas? ¿Cuántas pongo a un lado o cuántas pongo al otro? Tiene cinco fichas y tiene que dividirlas ellas. ¿Cuántas pone en un lado allá y otro lado acá? Cinco. Mira, tiene cinco. Uno, tres, cuatro, cinco fichas tiene la tía. Y tiene que dividirlos. ¿Cómo lo dividiría? A ver. Ya, eso. Ya, eso dile a la tía. Dile. ¿Cuánto pusiste a un lado? ¿Cuánto? Uno. Ya más fuerte. Uno. Uno. Y. Cuatro. Ya. Muy bien. Ya. Ya, entonces yo pongo cuatro a este lado, así, que se vean bonitas. Hay ordenaditas, ¿cierto? Y una solita ya. Perfecto. Eso y dos. Estamos poniendo el número cinco. Muy bien, Sammy. Excelente. Y cuatro. Y cuatro. Muy bien. Ya. Nos estamos quedando sin tiempo. Ya empezó a discutir el computador. Ya. Vamos a dejar de compartir. Y las voy a dejar descansar un poquito porque avanzamos súper bien con lo que es el tema de descomposición y composición, ¿ya? Y como la clase anterior fue media accidentada, les voy a dejar solo el trabajito a las niñas y a las mamis que me ayuden, por favor, de seguir practicando lo que es el tema de descomposición y composición. ¿Ya? Por ejemplo, ya sea cuando tengan que poner la mesita, cuando tengan que hacer, por ejemplo, las camas, cuando tienen que poner los cojines. Entonces, de esa forma poder ir trabajando más con material concreto. ¿Ya? Así que esa, ese desafío les dejo. Yo las puedo hacer con mis fichitas. Muy bien. Ir contando ahí. Ya. Ya, mis amores. Las dejo un ratito y esa hojita que está mostrando Antonia, esa es la que vamos a ocupar ahora. ¿Ya? Ay, yo no la tengo. ¿La mamita te podrá hacer una hojita en un papel? ¿En una hojita blanca que ella te dibuje un papel en una hojita linda? Por favor, porque esta no la vamos a poder trabajar de otra manera que no sea si la tienes. Tienes que tenerla ahí. ¿Ya? Esa hojita de otoño vamos a trabajar. Ya, espera. Es que mi mamá no está aquí ahora. No, pero es que cuando, cuando vayamos a recreo tú le dices, pues mi amor. ¿Ya? ¿Ya hay que dibujar una hoja solamente? Sí, solamente una hoja. Porque de ahí vamos a ver qué vamos a hacer con esa hoja. ¿Ya? Ya. Muy bien. Vamos a detener la grabación. 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 Gracias.